Yo creo que la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros es que nosotras queremos lo mismo que para la gente que más amamos, la gente que más nos importa, para todos los españoles y las españolas. Y ustedes trabajan sin descanso para proteger sus propios privilegios, señoría. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y también que intentamos tener un poquito más de educación. Le decía que algunos de los récords del Partido Popular se han producido en esta legislatura y, sin embargo, he tenido un fallo de memoria imperdonable. Y quizás el récord más importante que han tenido ustedes en esta legislatura ha sido dejar en un tiempo récord el traje de moderados atrás. Desde que auparon ustedes al señor Feijóo, yo creo que no ha habido ningún corte de cabeza que conozcamos en el Partido Popular últimamente. Ustedes, desde que auparon al señor Feijóo, han hecho la vista gorda con la corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Han metido a la ultraderecha en el gobierno de Castilla y León. Estoy hablando casi de memoria. Han defendido los privilegios de las eléctricas mientras se forran a costa de la ciudadanía. Por favor, señorías, guardan silencio. Han amenazado a derogar ustedes todos los avances sociales de este gobierno, como la ley de memoria democrática. Así que creo que el traje de moderados se les está quedando a ustedes demasiado grande. Tengan cuidado, señorías, porque a lo mejor la gente se da cuenta de que este nuevo Partido Popular es el mismo Partido Popular de siempre y se dan cuenta de que siguen siendo ustedes el mismo cárcel de corruptos que eran cuando les echamos del gobierno con una moción de censura por corruptos. Como le decía, señorías, señorías, dejen hablar. Si yo entiendo que ustedes se ponen muy nerviosos cuando les decimos la verdad, pero yo estoy aquí para decir la verdad y es lo que estoy haciendo. Escuchen, por favor, con un poquito de atención que yo les he escuchado con muchísimo respeto. Son ustedes una máquina de producir mentiras y fake news. No hay más que escuchar a su portavoz. Y en realidad, gran parte de lo que ha dicho es consecuencia de lo que le estaba diciendo yo a usted y es que ustedes tienen secuestrado ahora mismo el Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años y están ustedes en rebeldía contra la Constitución española. Y yo entiendo que se les moleste que se lo digamos, pero se lo vamos a seguir diciendo a la cara. Yo le doy algunos de los datos que sí son oficiales, que sí son de organismos oficiales y que se pueden contrastar perfectamente. Y eso se lo voy a decir, además, señoría, asumiendo que los datos que tenemos de pobreza, que los datos que tenemos de desigualdad no son aceptables para este ministro y que trabajamos cada uno de los días del año para reducirlos y para hacer lo que teníamos que hacer como Gobierno, que es proteger a la gente que está en peor situación. Pero algunos datos. En 2014, con la gestión del Partido Popular, alcanzamos la peor tasa de riesgo de pobreza de la década, casi un 30%. En 2014, con la gestión del Partido Popular, alcanzamos la tasa de pobreza infantil también más elevada de la década, un 30,5%. En 2013, con el Partido Popular, alcanzamos la tasa de jóvenes en paro también más alta de la década, casi un 57%, señoría. Por tanto, lecciones a este Gobierno las justas. Señorías del Partido Popular, comiencen a andar el camino hacia la democracia, renueven el Consejo General del Poder Judicial y empiecen a trabajar y apoyar este Gobierno en políticas públicas que claramente protegen a la gente. No hagan como la señora Ayuso, que primero se opone, luego lo lleva a la justicia y finalmente se lo intenta apropiar. Muchas gracias. Gracias, ministra.